¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Muy buenas noches! Club de Fútbol América recibe... Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las Águilas del América se enfrentan a los Tuzos del Pachuca en el partido de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen y confían en que las Águilas del América vencerán al equipo de Pachuca y obtendrán su pase a la gran final. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo. Y además, te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es lunes, lunecito futbolero. Y el día de hoy, señores, tendremos un partidazo, ya que las Águilas de la América se enfrentan al equipo de los Tuzos del Pachuca en partido correspondiente a las semifinales. Señores, este partidazo se va a jugar este martes, martes 23 de abril. Y dará inicio a las 8 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se lo pierdan. Así es, señores. Por un lado tenemos a las Águilas de la América, los dirigidos por Yardine. Como recordaremos, el América viene de obtener su pase a las semifinales después de haber vencido al equipo de New England en los cuartos de final. Señores, las Águilas no llegan nada bien, ya que la jornada pasada en el torneo local vienen de enfrentarse al equipo de los Pumas en el clásico capitalino. Y bueno, en esta ocasión, señores, terminaron por caer, terminaron por perder y al final terminaron por perder dos goles a uno. Y bueno, esperemos que la América se levante de esta, ya que se espera que las Águilas den un buen partido ante el equipo de Pachuca. El día de hoy, señores, ante el equipo de la América, buscarán sorprenderlos, pero bueno, ya veremos qué tal les va. Y bueno, amigos, el partido entre las Águilas de la América y los Tuzos del Pachuca, correspondiente a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, ¿lo podrás seguir por la señal en vivo de? Señores, como sabemos, los partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por el canal de Fox Sports y por el canal de Fox Sports 2, ya que si tú cuentas con Mega Cable, podrás estar viendo este partidazo por el canal 305 que corresponde al canal de Fox Sports 2.